La historia de Mayagüero La historia de los hombres que extraían del vientre de Mayagüel La bebida espiritual más sagrada para mis ancestros Mayagüel, enamorada de Quetzalcóatl Huyó con él de la casa de su abuela Juntos se escondieron en el mundo de los hombres Temerosos de las represalias de la malvada familia de Mayagüel La madre tierra, al ver esto, con júbilo lo recibió entre sus brazos Convirtiendo a Mayagüel en una planta de largos tallos Que el dios Quetzalcóatl tomó con sus propias manos Y la sembró en lo alto de una loma Para poder acariciarla cuando por fin se convirtiera en viento Los hombres, por su parte recibieron el regalo del dios con júbilo Rindiendo a Mayagüel la ofrenda por su noble sacrificio Rindiendo a Mayagüel Una noche, un rayo cayó sobre uno de los magueyes Generando tanto calor en el centro de la planta Que ésta se coció Creando así, la única bebida espirituosa Capaz de fusionar el cielo y la tierra con un solo sorbo Fue así, como el hombre Probó por primera vez las bondades del Mexcali Hoy en día Aún en Matatlán Rendimos homenaje a la Madre Tierra Por cuidar a nuestra diosa Mayagüel Regando en el suelo un poco del mezcal que ella misma nos ha regalado La Venia Hacemos mezcal Hacemos historia